Los recibimos con un tema muy interesante a desarrollar dentro de nuestro eje transversal de Ciudad Legal, Ciudad Eficiente, una vía para la felicidad de los ciudadanos, y es el panel número 3 de la jornada, denominado Protección de los Derechos de la Mujer, Instituciones Penales y Legitimidad del Castigo. Para este panel invitamos en el escenario A, la doctora Gloria Marcela Abadía Cubillo, ella es doctora en Derecho de la Universidad de los Andes, con maestría en Derecho de la misma universidad, especialista en Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia y abogada de la misma universidad, docente universitaria, directora de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y del Derecho. Se ha desempeñado como abogada de la oficina jurídica de la Universidad Manuela Beltrán y técnica judicial y profesional especializada de la Fiscalía General de la Nación. La recibimos con un fuerte aplauso. También recibimos de manera muy grata a un hombre en este panel. Se trata de William Adán Rodríguez, abogado de la Universidad Santo Tomás, especialista en Derecho Penal. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el litigio penal y es asesor jurídico en diferentes entidades estatales. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Y para realizar la moderación tenemos en este escenario a la doctora Olga Lucía Gómez Fontecha. Ella es abogada de la Universidad Externado de Colombia, magíster en filosofía de la Universidad Pontificia Javeriana y especialización en contratación estatal. Ha desempeñado cargos de asesora en el sector privado y en el sector público en entidades como el Ministerio de Vivienda, el ICETEX, la Presidencia y el Congreso de la República. Actualmente es asesora en estudios jurídicos de la Dirección de Política Distrital e Informática Jurídica de la Secretaría Jurídica Distrital. Integrante del Grupo de Filosofía del Dolor, de la Pontificia Universidad Javeriana, miembro del comité editorial del periódico Voces Animales y fundadora de la Fundación Conscientia. Entre sus escritos se destacan la publicación El acoso sexual y actos violentos contra las mujeres en espacios comunitarios. También las ponencias sobre un encuentro con el dolor y elementos para una ética de la vulnerabilidad. A todos los recibimos con un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos. Gracias. Pues, tengo el gran orgullo de presentarles a ustedes el escrito, el estudio jurídico que tienen en este momento en sus poderes y vamos a tener una discusión. Agradezco a los panelistas que han aceptado nuestra invitación a un panel que esperamos que sea de mucho resultado a nivel de discusión jurídica, porque es aquí en estos espacios que consideramos tienen la altura necesaria de estos temas neurálgicos de la ciudad y de la sociedad para que podamos hacer una reflexión jurídica con académicos e investigadores como los que tenemos hoy en día. Entonces, muchas gracias doctora Marcela, muchas gracias doctor William. Y vamos a empezar. El tema, como ustedes lo ven, es el tema de acoso sexual. El acoso sexual en los lugares comunitarios y otros actos violentos contra las mujeres en estos mismos espacios. Me gustaría empezar preguntándole a la doctora Marcela, para empezar a ambientarnos con el tema de género. Doctora Marcela, ¿cómo considera usted los delitos? ¿Qué significan los delitos de género en nuestra sociedad y en nuestro ordenamiento penal? Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que lo primero que debe uno decir cuando contesta esta pregunta es hacer una aproximación, primero al derecho penal y otra a la teoría o a las teorías feministas. Cuando uno habla de las relaciones entre feminismo y derecho penal, uno tiende a caer en la creencia que es un solo feminismo. Y que igualmente caer en la tendencia a creer que es una dogmática penal. Y entonces, por un lado, lo que uno encuentra es muchas feministas y movimientos de mujeres reclamándole al derecho penal la ineficacia en la protección a la violencia de género. Y por el otro lado, uno encuentra a la dogmática penal haciendo unas críticas a los movimientos de mujeres diciendo por qué la única solución plausible es creer que aumentando penas o creando nuevos delitos en el código penal van a proteger la violencia de género. Y un poco la posición desde la que yo he trabajado, tanto como feminista, pero también como penalista, es repensar un poco esas relaciones y uno encuentra que hay una falta de lenguaje y un puente común entre los varios feminismos, el sistema penal y el feminismo centrado en aumentar o pensar que es la parte especial de los códigos penal de los códigos penales la manera en que vamos a lograr alguna mejoría contra la violencia de género cuando nunca como feministas nos hemos pensado en que quizás lo que hay que repensar es los fines y funciones del derecho, el cómo, cuándo y de qué manera castigar la violencia de género desde un derecho penal mínimo y así desde esa perspectiva tratar de entender qué es lo más grave que debe estar en el código penal y cuáles son todas aquellas conductas que realmente como feministas dejemos un poco de lado los efectos simbólicos del derecho penal y nos tomemos en serio las preguntas por el cómo, por qué y cuándo castigar y por qué de una manera crítica que es mi posición desde un feminismo crítico decir hay ciertas violencias de género cuya solución claramente no está en la estructura penal Esto es para que vayamos ubicándonos en el ordenamiento penal y en las posiciones de nuestros panelistas como bien lo dejó la doctora Marcela desde el punto de una criminología crítica es la posición del derecho penal como la última opción que tiene el Estado a través de sus ordenamientos jurídicos De todas formas les quiero comentar que cuál es la motivación del estudio jurídico que tienen ustedes en sus manos es precisamente porque se ha ido duplicando el número de denuncias y de quejas de las mujeres por actos violentos en contra de ellas considerados como conductas de acoso sexual pero realmente cuando vamos a mirar y analizar los elementos del tipo del acoso sexual como lo verán ustedes, las conductas que vemos en los sitios públicos, en los lugares comunitarios como el internet o todos estos ciberespacios pues no son propiamente acoso sexual porque se requieren dos elementos del tipo penal que son la subordinación, debe haber una jerarquización y unos actos que tengan una permanencia en el tiempo por ello empezamos a escudriñar, a profundizar jurídicamente y nos hemos encontrado con otro tipo de conductas que es por donde se debe hacer la imputación, la denuncia y como deben acusar realmente los fiscales en el momento de dar su calificación esta pequeña introducción es para preguntarle al doctor William que es litigante y su experiencia está precisamente en el día a día de este tipo de conductas doctor, si una persona, una mujer se ve agredida con un tocamiento en el transmilenio o en la calle cuál debería ser la conducta por la que tiene que acercarse a poner su queja o su denuncia Bueno, muy buenas tardes en primer lugar un saludo muy especial a la doctora Dalila, secretaria jurídica distrital considero que este tipo de eventos son muy importantes para hacer política criminal porque la política criminal no solamente se hace estudiando en la calle qué es lo que está ocurriendo para tomar de allí un determinado comportamiento y mirar a ver si lo tenemos que llevar o no a la categoría de delito Bien, sobre este aspecto debo señalar lo siguiente en primer lugar nosotros debemos tener en cuenta que cualquier tipo de acoso sea el acoso que se encuentra actualmente punido por el código penal o cualquier otra conducta que se presente y que no tenga esa característica que está establecida en el tipo penal necesariamente atenta contra la dignidad de la mujer tanto el artículo primero del código penal como el artículo primero del código de procedimiento penal y el artículo primero de nuestra constitución son muy claros en decir que Colombia está fincada en la dignidad humana y la dignidad humana entendida como la del ser humano es decir, la constitución no disierne entre hombre y mujer todos tenemos derecho a recibir un trato digno y humano lo que pasa es que culturalmente las diferenciaciones que existen entre hombres y mujeres datan de hace muchísimos, muchísimos años de hecho en el código civil nosotros encontramos normas supremamente odiosas que afortunadamente han ido saliendo de allí como por ejemplo el que la mujer lleve el apellido de el que el domicilio de la mujer sea el del marido el de que el marido le pudiera administrar sus bienes o de que la mujer tuviera limitado incluido su derecho a votar el cual logró después de mucho tiempo entonces esta conducta de acoso no es algo que hubiera surgido recientemente o que sea consecuencia de los tumultos del transmilenio o del hecho de que hoy en día la mujer ha ganado muchísimos espacios sino yo considero que el acoso sexual es desafortunadamente un tema que se relaciona directamente con el machismo que nosotros con el cual hemos convivido durante todo el tiempo entonces desde mi punto de vista desde mi punto de vista el acoso que ocurre en los llamados espacios públicos es una conducta que efectivamente atenta contra la dignidad de la mujer lo que nosotros tendríamos que analizar es si la debemos o no elevar a la categoría de delito y por qué sobre este punto antes de responder tu pregunta yo quiero hacer la siguiente salvedad debemos distinguir entre lo que es el acoso propiamente dicho y la injuria por vía de hecho que son dos aspectos completamente divergentes pero que hay que tener en cuenta en el análisis el llamado gesto, silbido, piropo, expresión, tocamiento exhibicionismo del hombre mostrándole sus genitales a la mujer son conductas que a mi manera de ver que a mi manera de ver requieren un estudio y una política criminal especial que a mi juicio no debe ser elevada a la categoría de delito lo cual no quiere decir que no sea un comportamiento que pueda ser tratado eficazmente a través de otro tipo de vía jurídica ¿cuáles alternativas tiene una mujer que está trotando por la mañana y es sorprendida por un desadaptado que le lanza un piropo indebido o que la toca o que la hostiga o que la sigue o que le hace gestos pues la primera autoridad llamada a proteger sus derechos es la Policía Nacional y si la Policía Nacional encuentra un personaje de estos pues necesariamente tendrá que aprehenderlo por una injuria por vía de hecho considero que como cualquier tipo de conducta puede ser denunciada en primer lugar por vía administrativa ¿ante quién? ante el comando de policía más cercano que es la policía la llamada a ser el primer respondiente de cualquier tipo de comportamiento que se presente en la sociedad como desviado lógicamente hay acosos de acosos si el acoso es jerarquizado y continuo es necesariamente penal si el acoso es instantáneo momentáneo circunscrito a un solo acto yo considero que se trata de una injuria por vía de hecho ahora bien hay hombres que como dicen se apasionan con una mujer y les da por seguirla al trabajo a la casa la llaman a toda hora la amenazan para mí ese tipo de comportamientos puede llegar a constituir incluso una tortura y es mucho más delicado entonces respondiendo a tu pregunta yo considero que esas injurias por vía de hecho deben ser objeto de una reacción inmediata por parte de la policía y se le debe brindar a las mujeres un acceso inmediato a poder contar con un apoyo policial efectivo dada la grave afectación que genera para su dignidad muchas gracias doctor William continuando entonces como bien lo explicó el doctor William en el estudio jurídico se toma cada una de las conductas relacionadas con este tipo de actos violentos contra las mujeres y se analizan sus elementos uno de esos delitos es la injuria de hecho por la cual se está de acuerdo con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia la Sala Penal desde el 2006 se tiene que efectivamente se debe ir por injuria de hecho todo este tipo de tocamientos o improperios hacia la mujer de todo tipo verbal gestual sin embargo la pregunta que le hago a la doctora Marcela es frente al auge que van cogiendo este tipo de conductas y que terminan de pronto en una impunidad precisamente por el desconocimiento de las normas no solamente de nosotros como ciudadanos sino también de los fiscales porque son varios los elementos que concurren y que pueden cambiar el tipo penal que al final en la última instancia ya no es posible modificarlo y por lo tanto la persona queda absuelta de la primera conducta por la cual se puso el denuncio y se calificó a través de la fiscalía doctora ¿por qué castigar y cómo castigar este tipo de conductas? Claro y esto nos tiene que llevar a pensar mucho antes y hacer unas preguntas más teóricas y filosóficas de por qué cómo y cuándo castigar cuando nosotros y ahora en un auge en la figura del acoso sexual lo primero que uno encuentra es los trasplantes jurídicos y el daño del acoso sexual que por supuesto es un discurso construido desde el feminismo que ahora ya me referiré a ello cuando el acoso sexual se traslada como los trasplantes jurídicos cuando llega a Latinoamérica lo primero que intuitivamente tendemos a hacer y desde mucho desde los movimientos de mujeres es tratar de que esa figura que nos ha llegado construida y visibilizada la creamos que el daño se soluciona a través del derecho penal con un castigo y por supuesto claramente el derecho penal lo único que va a hacer es no generar un resarcimiento del daño porque la teoría del derecho penal en Latinoamérica está construida bajo la base de la teoría jurídica de los bienes jurídicos y la teoría de los bienes jurídicos es una teoría del derecho penal liberal individualista que no caza que es muy difícil que encuadre con una visión desde lo que las feministas del norte lo que en Estados Unidos en Inglaterra construyeron como acoso sexual un daño estructural si nosotros estamos diciendo que el acoso sexual es un daño estructural es decir que es producto del patriarcado del machismo es muy difícil que ese daño estructural lo podamos encajar en una teoría general de los bienes jurídicos en nuestros códigos penales porque claro nosotros tenemos un bien jurídico que es delitos contra la vida contra la libertad e integridad sexual pero claramente ese no fue el daño que se quiso reprochar por parte de las feministas que empezaron a pesar en el acoso sexual el acoso sexual nunca pensó ser solucionado por las vías penales luego de muchas discusiones a lo máximo un resarcimiento y el alitis en lo civil claro porque el acoso sexual tiene por supuesto un origen claro y existe el acoso laboral y el acoso laboral desde la perspectiva feminista venía desde las feministas radicales y es cuando las mujeres lograron salir de la esfera privada es decir de sus casas para copar los espacios públicos es decir trabajar un poco lo que veían las feministas era que cuando las mujeres dejaban de ser amas de casa estar en el ámbito de lo privado e iban a lo público a lo laboral lo que se terminaba presentando era que los hombres jefes tendían de una u otra manera hacer un rechazo a veces incluso inconsciente sobre la mujer en esos espacios laborales y lo que terminaba pasando en la práctica era que ese rechazo termina siendo materializado en como en conductas de obviamente no les podían pegar a las mujeres entonces era como estás muy bonita solamente sirves para sexo y es utilizar el sexo como una herramienta de dominación pero lo que está detrás es el poder de dominación patriarcal a tu mujer lo que debes hacer es estar en tu casa y no perdón la palabra estar como una cuasi prostituta con una minifalda o algo y por eso yo tengo derecho a si tu marido no te protege en tu casa yo tengo derecho a tocarte esa figura teórica que empezaron a pensar las feministas lo que estaba haciendo era poner en cuestionamiento esta figura del patriarcado pero eso no significa que como haya sido el traslapo a nuestra latinoamérica y es el énfasis en lo sexual y por eso es cuando han llegado estas confusiones tan graves que es y que son absolutamente entendibles que un hombre no le puede dar ningún piropo a su compañera de trabajo porque por el temor de ser acosado por el acoso sexual y claro como esta figura la perdón la expresión la incrustamos dentro de los delitos que protegen la libertad sexual lo que se le está dando un énfasis y por eso de nuevo a repensar la teoría jurídica penal el bien jurídico lo que protege es esa sexualidad entonces estamos dando un énfasis absoluto a lo sexual entonces claro por eso y entonces claro está el delito penal de acoso sexual con unos verbos rectores pero esos verbos rectores si uno los analiza tienen un contenido estructural y no es porque los jueces no sepan no es porque los abogados no sepan incluso no es un tema de impunidad y entonces por eso yo siempre estoy en contra de las capacitaciones a jueces y fiscales porque creo que ellos saben mucho del tema el tema es porque estructuralmente la teoría estamos creo que estamos encajando algo en lo que no debe encajar entonces claro uno dice bueno tanta impunidad y un montón de temas de acoso sexual no estoy diciendo que el acoso sexual no existe por supuesto que existe es que tenemos que tener como feministas y mujeres tenemos que tener cuidado en como utilizamos el sistema penal el sistema penal incluso y esto es de una visión de la criminología crítica puede ser más peligroso para nosotras mujeres que para los hombres ¿por qué? porque ¿qué va a pasar en la práctica? en lo que ocurre realmente en la práctica y es que un empleador ante un hombre muy bueno profesionalmente y una mujer muy buena profesionalmente y además y ni siquiera bonita mujer pues el tipo y lo he escuchado porque lo he hablado y es yo prefiero contratar al hombre no vaya y sea que yo le diga algún día que tiene el pelo bonito y se me generen temas de acoso sexual o laboral entonces es estas trampas del sistema punitivo cuando luchamos por los efectos simbólicos los efectos simbólicos son importantes ¿no? la sociedad no acepta el acoso sexual pero es podemos tener otras vías que no sean las punitivas para lograr solucionar esta idea de la impunidad y pensar que es un tema ineficaz instrumental del derecho pensar que es que lo que sucede es que faltan más fiscales o que faltan más policías o que faltan más capacitaciones cuando el tema es estructural y es repensar y es quizás estamos apuntándole al punto equivocado bueno este tema como ustedes lo podrán ver genera varias posiciones bastante distantes las unas de las otras pero precisamente estos son los espacios abiertos para poderlas discutir y reflexionar le tengo una pregunta al doctor William desde su desde su ejercicio litigante y es viendo la figura que existe en este momento en el código penal de acoso sexual como se encuentra consagrado con su elemento de la jerarquización y de la permanencia en el tiempo de los actos de los verbos rectores ¿cuál considera usted doctor que en qué en cuáles de los ambientes es el que menos la mujer menos se atreve a manifestarlo a denunciarlo a presentar sus quejas la mujer le tiene mucho temor sobre todo en una sociedad como la actual en donde es cabeza de hogar le tiene muchísimo temor a quedarse sin trabajo entonces eso crea como una ocasión lo que los penalistas llamamos un principio como de de oportunidad para que el patrono se aproveche de esa situación y pueda extractar un provecho grande a su favor y sobre todo a sus apetitos sexuales es muy recurrente que la mujer sea víctima de esa situación en la que el jefe la presiona a tener relaciones sexuales a cambio de mantener su trabajo desde el punto de vista del hogar la mujer también tiene otro gran temor y es que por el amor a sus hijos muchas veces tiene que soportar todo lo que su compañero le quiera someter entonces si a eso le sumamos las difíciles situaciones económicas que tiene que afrontar la mujer a diario esos son los escenarios en los que principalmente la mujer se ve más susceptible de ser objeto de estas conductas el tema que estamos tratando hoy es un tema coyuntural que precisamente en estos momentos la mayoría de nuestros países vecinos lo vienen reflexionando y está siendo objeto tanto de estudios como de este tipo de discusiones académicas y ya países como Chile Perú México Ecuador Costa Rica vienen adaptando sus ordenamientos penales con una nueva tipología o modificando el acoso sexual como lo teníamos con estos elementos quitándole tanto la jerarquización como la permanencia en el tiempo o creando el tipo penal de acoso sexual en lugares comunitarios dejándolo abierto a todas estas conductas espontáneas que se vienen presentando en los lugares comunitarios o también el mal llamado pero también lo dejan así como acoso sexual callejero teniendo en cuenta su posición doctora Marcela ¿cuál sería para usted una reforma válida que alcance a a proteger de alguna forma estos actos violentos contra las mujeres que 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 de alguna forma enderezca o rehabilite o le dé algún tipo de solución me imagino que no será desde el derecho penal no sé si será dentro del derecho policivo o por medidas administrativas que se tomen desde las desde los las alcaldías las gobernaciones las municipalidades o culturalmente de acuerdo yo creo que este es como el punto cuando hablamos de políticas públicas porque yo creo y como tú lo dices por supuesto creo y soy una convencida que que ni siquiera en mi criterio el acoso sexual debería ser un tema objeto de regulación en el código penal porque creo digamos que hay otras vías y creo que el derecho penal debe retomar sus orígenes de un derecho penal mínimo sin embargo la política criminal también es política pública y la política criminal cuando uno se la piensa está dada en varios en varias fases y una la primera fase que siempre olvidamos la política criminal tiene digamos estas tres grandes fases que siempre tendemos a olvidar una primera fase que es el ámbito de la prevención y es decir cómo nos pensamos como política pública todos aquellos elementos que no vayan a caer de una u otra manera en la idea del castigo del reproche porque es claro y desde los 70 esto no me lo estoy inventando yo de los 70 60 ninguna norma penal disuade a no violar disuade ninguna norma a no y por eso las discusiones sobre cadena perpetua y demás entonces esta primera fase de la política criminal que es la prevención la olvidamos la segunda fase de la política criminal es la creación de leyes y la tercera fase de la política criminal es la del sistema penitenciario del castigo cuáles tenemos olvidados en fase de política criminal la primera fase que es la prevención y la última que es el castigo todos los elementos de política criminal y todas las situaciones que en tanto los medios como coyunturales como todas estas encuestas de victimización las tendemos automática e instintiva y la manera más fácil es en la segunda fase de la política criminal que es el momento de la creación de las leyes penales y entonces desde la política pública y claro y nadie piensa que pasa en la política penitenciaria que es la tercera fase de la política criminal cuando claramente tenemos un caos en prisiones donde no se resocializa donde encerrar al delincuente obviamente todos sabemos que esto no sirve porque no nos centramos en las políticas de prevención primaria y ahí yo también tendría una anotación cuando uno piensa en los diferentes feminismos yo tengo una categorización que los feminismos del castigo los feminismos de la regulación y los feminismos críticos yo por supuesto estoy dentro de la categoría de los feminismos críticos y los feminismos de la regulación perdón los feminismos del castigo es esta idea de que siempre ante un hecho de violencia sexual siempre debe haber alguna pena los feminismos de la regulación ya son más escépticos de este poder simbólico del derecho penal pero también tienden a caer y en algo que yo también soy crítica en que pensar que la solución es la regulación a través de las contravenciones de policía y allí mi crítica también se centra en repensar estas relaciones del derecho del sistema penal y los feminismos desde una crítica al sistema penal o sea es decir no sólo jueces y fiscales sino el sistema penal empieza a operar desde la policía y el derecho penal es selectivo y si nosotros de muy buena fe pensamos que entonces la solución no es crear delitos sino entonces regulemoslo en el código de policía estamos dando unos poderes a la policía y los criminólogos críticos del 60 70 bien ha sabido que el poder selectivo de la policía opera contra unos sectores que son de nuevo sectores porque acá se cruza no sólo el patriarcado sino que aquí también se cruzan temas de clase entonces en la práctica y en lo cotidiano digamos mis inconvenientes de creer que la policía también puede en uno u otro caso solucionar los temas concretos de algún acoso o demás también soy escéptica yo sería más pensarlo en términos de políticas públicas y hacer los links que deben hacerse en política pública estatal y distrital con ministerios de justicia secretarías de educación de salud escuela obviamente temas de vigilancia cámaras y demás pero repensarnos un poco la idea de que son los códigos o las normas o lo policivo lo que realmente va a disuadir o a terminar estas tendencias a el acoso desde la calle es una visión bastante crítica y escéptica y es tenemos que repensarnos claramente desde la escuela desde casa empezar a cambiar esta idea de no es permitido no permito que invadas mi espacio propio y no tienes por qué estarme mirando ni diciéndome cosas en la calle pero claramente ni un policía ni un fiscal ni un juez van a cambiar esta ideología profunda que está metida en todos y perfecto nos quedó muy claro y doctor desde su experiencia como litigante en este tipo de asuntos cuál considera que debe ser una reforma apropiada para ser más eficientes que el ordenamiento sea más eficiente y darle herramientas de pronto al distrito frente a los problemas que se han ido presentando y aumentando en la sociedad con este tipo de actos yo considero que necesariamente hay que reaccionar frente a este tipo de comportamientos mientras establecemos las políticas públicas con las que estoy de acuerdo porque el derecho penal debe ser minimalista debe ser lo más restringido posible considero que en todo caso es deber de las autoridades reaccionar contra este tipo de comportamientos y como son comportamientos que socialmente son actuales son repetidos y todo lo contrario día a día vienen aumentando yo lo digo con humildad soy un usuario de Transmilenio a diario considero que no podemos llegar al extremo de tener que crear vagones de Transmilenio para mujeres y para hombres para evitar este tipo de conductas es imprescindible crear toda una política pública educativa dirigida al respeto a la tolerancia pero de igual manera las autoridades tienen que establecer criterios claros para que la ciudadanía entienda que estas conductas son desviadas no son apropiadas y que si uno las comete va a recibir su consecuente castigo entonces yo considero que las mujeres no pueden quedar al desamparo porque las políticas que propone la doctora Marcela son muy respetables pero yo entiendo que son a largo plazo y tendríamos que comenzar por educar a nuestros niños y esperar los 10 15 años que faltan para que lleguen a la adolescencia y todo cambie y mientras tanto que hacemos con esos caballeros abusivos del transmilenio que nos viven tocando a diario en el transmilenio porque no descarto que yo también pudiera llegar a ser víctima de ese delito lo que les quiero significar es que debe haber un mecanismo de protección inmediato real y en ese sentido la digamos el trabajo que se les ha presentado si trae alternativas que a mí me parece prudente analizar aquí hay una reforma que se plantea desde el punto de vista de incluirle más artículos al código penal hay otra propuesta que dice no vamos a reformar el código policivo y le vamos a introducir normas específicas que aludan a ese tipo de comportamientos pero de igual manera creo que hay otro tipo de políticas que de igual manera se deben poner en marcha para reaccionar rápidamente contra este tipo de conductas y eso es lo que se conoce como política criminal es tomar del fenómeno social los comportamientos más graves cuáles son los comportamientos más graves vamos a observar a diario qué es lo que ocurre y cuáles son los comportamientos más graves y esos son los comportamientos que vamos a seleccionar como de reacción inmediata que yo llamo como de reforma inmediata y paralelamente estoy de acuerdo con la doctora vamos la doctora Marcela vamos a establecer unas políticas públicas educativas claras que esas sí son de carácter administrativo y que le corresponde desde el gobierno nacional ir creando dichas políticas entonces esa es más o menos la solución que yo planteo frente a esa problemática perfecto el estudio también trae al final también trae un proyecto de ley con medidas de carácter administrativo de prevención frente a estos actos tenemos la discusión abierta creo que nos quedan unos minutos todavía para sus preguntas sus inquietudes frente a los panelistas muy buenas tardes respetado auditorio doctora Olga Lucía doctora Gloria Marcela y doctor William Adam pues primero que todo felicitarlos por el trabajo que vienen desarrollando por la exposición que nos han hecho de este tema tan importante mi nombre es Eric Jai Rubio soy contratista de la Secretaría de Ambiente y pues es un tema que genera mucha inquietud respecto a lo que ya la doctora Gloria venía mencionando el tema del feminismo el no confundirlo ni tampoco llevarlo al punto de penalizar todo tipo de conducta que sea tentatoria o que atente contra la integridad y dignidad personal de la mujer sin embargo pues me surge como ciudadano como hombre también que en algún momento como bien lo decía el doctor también en algún momento nosotros hemos sido víctimas de tocamientos de otro tipo de acosos entonces en Transmilenio aclaro aclaro en ese orden de ideas pues también me gustaría saber y de pronto más bien sugerir así como se está formulando se vienen formulando políticas claras en el sentido de proteger esa integridad de las mujeres pues también que en ese tipo de estudios se identifiquen también qué conductas atentan contra nosotros los hombres me parece clave porque si hablamos de una sociedad justa de un principio de igualdad pues también hay que entrar a analizar los casos aunque sean poquitos en donde se atenta contra la integridad y el bienestar de los hombres y mujeres entonces es más sugerencia de pronto respeto y valoro mucho el trabajo que vienen presentando y me parece muy interesante y muchas gracias muchas gracias por la pregunta y yo creo que aquí lo importante es porque creo que siempre hay como un desconocimiento o como algo cuando uno dice es feminista y es esta primera creencia que es una mujer que odia a los hombres ¿no? y esta creencia es primero hay un montón de feminismos ¿no? ha habido una evolución llevan más de 70 años pensando en las feministas liberales radicales y demás pero por supuesto el feminismo y esto es muy importante y por eso el feminismo cuando hace estas críticas patriarcales por supuesto que las víctimas son tanto hombres como mujeres y entonces es y una vez es claro por supuesto una vez es veo o en televisión o algo que se toman a la light de manera light que es el feminismo y claramente el feminismo lo que está diciendo somos víctimas tanto las mujeres como los hombres además porque esto está atravesado por unos temas de clase no podemos comparar a la mujer estrato 6 que claramente puede ejercer un poder de dominación sobre su celador que cuida su edificio y es una mujer sobre un hombre y el hombre ahí es la víctima que es lo que pasa y por eso la importancia de una visión desde una criminología crítica y una criminología crítica feminista y es que como es tan machista nuestro sistema lo que suele ocurrir es que por lo general los hombres excepto ustedes dos se atreven a formular que son víctimas porque de nuevo el machismo les pega y es como yo soy yo tan hombre ¿no? ¿cómo voy a llegar a decir que me tocaron la nalga? ¿no? yo soy un hombre y no puedo ¿no? porque entonces van a creer que soy gay y homosexual y hay un montón de discursos incluso que es que a veces están sufriendo más los hombres en violencia sexual que las mujeres porque en las mujeres de una u otra manera ya tenemos normalizados los discursos de violencia sexual y es mucho más fácil y aceptable pero tenemos un cúmulo de hombres y en el conflicto armado interno la cantidad de hombres víctimas de violencia sexual y acoso sexual es abrumadora y triste y es la cifra oscura la que desde el feminismo tenemos que decir es de hombres y mujeres no son unas mujeres que odian a los hombres bueno entonces lamentablemente no podemos continuar con la discusión porque tenemos que seguir con el siguiente panel pero a manera si si hay preguntas doctora si hay preguntas hola como están buenas buenas tardes pues agradezco la consideración de la abogada toda vez que yo voy a decir exactamente lo mismo que cuando un hombre determina o establece que ha sido víctima de un tipo de acoso el reflejo social es que la gente se burla y considero que no debería ser es el caso pues yo también al parecer los tres hemos sido víctima de acoso yo no yo entiendo yo entiendo que sea diferente diferente la situación de de un hombre siendo acosado por otro hombre que una mujer porque la mujer al ser naturalmente más débil siente un temor diferente que el del hombre los hombres por lo general lo tomamos de una forma pues más jovial como bueno ese era el comentario que tenía que ser al respecto con respecto a lo que se decía de la criminalización de los acosos que se cometen en Transmilenio considero que primero hay que determinar que las sociedades que desafortunadamente son involucionadas requieren que existan ciertos espacios en los que se puedan controlar mejor los comportamientos humanos porque todos sabemos que entre más leyes se haya es una característica de las sociedades que no se saben comportar per se miremos la legislación japonesa y la colombiana pues como un ejemplo hablando de feminismo y las diferencias de ello me gustaría pues hacer alocución a lo que ocurrió ahorita en México que era una sociedad feminista que estaban pues sin control y miren lo que ocurrió entonces por supuesto hace falta una determinada nivel de control por ejemplo en el Transmilenio que por supuesto al igual que el abogado que está acá presente considero que es una enfermedad mental de la persona que comete pero sería más sencillo que no ocurriera si hubiera por ejemplo más espacio para que se puedan grabar los comportamientos dentro de las personas y que no estuvieran todos ahí entonces de qué manera podría la pregunta ahora sí de qué manera podría sistematizarse las políticas públicas con todas las demás ramas y no solamente con la policía y la penitenciaria porque es que si las personas se van pues a la cárcel qué tipo de comportamiento se tendría una persona que además de tener problemas de sexualidad se vería con hombres solamente con hombres tres, cuatro años qué saldría a hacer con una mujer cuando sale a verla entonces cuál sería la política pública que debería ser integral a lo largo de todo y también considerar por supuesto pues las multas que si una persona acomete algún tipo de acoso contra una mujer o contra un hombre porque también ocurre pues que pague por sus por sus crímenes si se le puede considerar como tal gracias bueno muchas gracias la respuesta que yo podría ofrecerte es que para mí más que una política pública tendríamos que primero desarrollar una política criminal para establecer cuál es el origen del fenómeno para conocerlo a plenitud y saber por dónde lo vamos a atacar la política pública puede ser la consecuencia de una buena política criminal si después de un estudio criminológico que le hagamos a un fenómeno llegamos a la conclusión de que ese fenómeno criminal lo podemos atacar de distintos frentes incluida la política pública creo yo que esa política pública sería eficaz empezar por la política pública sin conocer el porqué del fenómeno delictivo creo que es un error y es lo que ocurre con todos los fenómenos delictivos que se analizan antes de emitir una normatividad es lo que está ocurriendo por ejemplo con el proyecto que pretende la cadena perpetua para los violadores no hemos hecho un estudio de política criminal que evalúe si realmente vale la pena o no vale la pena o si esa es la reacción que debe tener el aparato represor hacia quien comete ese tipo de comportamiento porque una pena que actualmente está en 60 años para un violador yo pienso que eso es una cadena perpetua por si encierra todo un desvalor jurídico que basta y es suficiente pero llegar a la cadena perpetua a pensar en la pena de muerte pienso que esos tipos de pensamiento extremo no le convienen a la digamos a la discusión ni a la solución que de dársele a un problema de esta naturaleza tenemos más preguntas bueno invitarlos por favor a que revisen las reflexiones jurídicas que tienen en sus manos ahí tenemos las vías y las rutas que se deben seguir en los casos por ejemplo la ruta Sofía presentada por la Secretaría Distrital de la Mujer que son las herramientas con las que contamos en este momento e informarnos sobre cuáles son los tipos penales y policivos que existen en este momento para proteger nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas que nos vemos víctimas en algún momento de este tipo de acciones muchas gracias gracias aplausos aplausos a Gracias por ver el video.